Que cuanto más os esté gustando, más estéis disfrutando, más aplausos, más chillidos, más ánimos, más todo. Eso es como la gasolina de los bailarines que van a estar aquí. A más aplausos y a más energía de allí, más energía aquí. ¡Falmas para Pitu! ¡Falmas para Pitu! ¡Falmas para Francisco! ¡Falmas para Pitu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Energy para Diego! ¡Activamos los tiros! Vamos a cañir, haces comaginas y abrazos Almas, almas, tiempo Vamos a sacar y os bailar aquí un pedacito de mi alma Mi rap van a comer de mi palma Vais a ver como me abro de carne para explotarle ya toda mi alma Somos Aldantes del Free, somos una organización de aquí de Alcañiz Que hacemos freestyle, que es rap improvisado, al momento, sin nada preparado Y ahora venimos a haceros una exhibición de una muestra de freestyle, de rap al momento Y mezclando canciones de gente de aquí de Alcañiz Y haciendo las cosas que sean más dinámicas Digamos que se juntan dos tipos de arte La gente que escribe en un papel y hace canciones Y luego el del mío o suyo, por ejemplo Que eso lo venimos a improvisar, ¿sabes? al momento Entonces son la misma cultura, pero hay dos tipos de arte, ¿sabes? Que como puede ser el freestyle es empleando lo de la parte que es rapear al momento Y soltando lo primero que esto venga en la cabeza Bueno, pero esto bien argumentado y lo principal que rime Antes habíamos hecho algún torneo en el Liceo, en el Centro Joven Y esto es a lo máximo que hemos podido llegar ahora Se vendrán más cosas, porque ya hemos hablado Y estamos muy contentos de poder transmitir lo que es el rap Porque siempre ha sido, a veces ha sido muy tabú el rap Como era de delincuentes, pero Venimos a demostrar lo contrario Somos chavales normales, a los que nos gusta el rap Y eso, cada uno tiene su corriente Unos haremos, se ha cantado una canción que ha descrito previamente Y otros saldrán al escenario Sin nada en la cabeza, en blanco Y a rapear sobre una base Es cuando, aparte de nosotros aquí en Alcañiz Nos agrupamos más gente de fuera Como puede ser Zaragoza o El Corisha Y una de las cosas que a mí más me gustan Es juntarme con otra gente Porque al fin y al cabo aquí cuando estamos rapeando Es casi siempre con los mismos Y es bastante bueno rapear con diferente gente Utilizar diferentes argumentos Por ejemplo, el verano pasado coincidimos con dos chavales Que han estado en la Red Bull Que es la competición más importante de esto Y los hemos conocido en persona A alguno le ha tocado rapear con ellos No es mi caso, pero Ese hemos conocido, vamos Se han agotado las entradas Así que yo pienso que es nuestro momento, creo yo Al final de todo usaba arrepentimiento Al meterse cuchillada verbal y no entenderlo No sabía verlo Hoy me toca describir el pretérito perfecto Aunque pase el tiempo, yo lo mantengo Pensando que la misma no es fácil Que puede ser duro por fuera Si por dentro es más fácil No prometas algo que no puedas cumplir No me preocupes para siempre A veces puedo acabar en un casi Gracias a todos Gracias a todos Ayer Ayer